Muchas gracias, Presidenta. ¿Quién hace cada semana una transacción financiera? ¿Quién? ¿Los trabajadores? ¿Los autónomos? ¿Los que hoy estarán ya intentando gestionar ese ingreso mínimo vital? ¿Los que madrugan? ¿La España que madruga? ¿Madruga para hacer una transacción financiera? ¿Los que levantan la persiana? Levantan la persiana y se van a hacer una transacción financiera. Esta es la cuestión. Lleva la derecha días oponiéndose a la paguita. Y al final, hasta la derechona machota se volvió ayer derechita, cobarde, y no se atrevió a votar que no, como había estado haciendo todas las semanas. Pero, ojo, cuando hablamos de esos que mueven ingentes cantidades de dinero buscando altas rentabilidades, ahí la derechita cobarde y la derechona machota se pone machota otra vez. La ministra lo ha dicho, es un impuesto modesto, limitado, limitado. Las figuras más especulativas quedan fuera, como las transacciones de divisas o las operaciones de derivados. Pero ahí, la derecha, se rasga las vestiduras y saca su verdadera cara. Los defensores de los grandes, como siempre. Mire, una transacción financiera de un millón de euros pagaría dos mil euros. Hombre, quien tiene un millón de euros bien puede contribuir a todos con dos mil euros. Y acabo. Una persona modesta, modesta, que haga una transacción de mil euros pagaría dos. Un refresco, una cerveza, un café. Creo que no es hacer, en fin. Creo que ustedes hacen mucha demagogia, muchísima, y al final siempre acaban sacando su verdadera cara. La que defienden a los poderosos. Muchas gracias.